Jamás olvidarás estos momentos. En White Memorial es donde una vida llena de recuerdos empieza. El Hospital White Memorial te ofrece todo lo que esperas de un centro médico de excelencia y mucho más. En cada uno de los pasos más maravillosos y memorables de tu vida, nosotros te llevaremos de la mano en lo que necesites para que inicies tu legado de recuerdos. Desde las clases gratuitas de la MAS hasta nuestro excelente y avanzado servicio de obstetricia, nuestras placenteras y vibrantes instalaciones cuentan con la más avanzada tecnología en medicina. Y Dios bendiga a este bebé. Amén. Además, también contará con la versatilidad de llevar a cabo el trabajo de parto, dar a luz y su recuperación dentro de la misma habitación. Si le quita el sueño la posibilidad de una complicación, estamos preparados. Nuestros servicios, sus recuerdos. No se detenga, esto es solo el comienzo. Llame al número y haga una cita para un recorrido gratuito por nuestra sala de maternidad. No lo piense, porque una vida llena de recuerdos empieza aquí.